Enciendete candela, fríete cebolla Que mi vida he visto cordón de soga Enciendete candela, fríete cebolla Que mi vida he visto cordón de soga Mi mamita hijita, cuida con la criatura Mi mamita hijita, cuida con la criatura Inga, 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 el niño quiere mamar Inga, 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 y va solo a su mamá Mi mamita hijita, cuida con la criatura Mi mamita hijita, cuida con la criatura Inga, 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 que el niño quiere mamar Inga, inga, y va solo a su mamá Enciendete candela, que no se quema Fríete cebolla, que no se quema Enciendete candela, que no se quema Fríete cebolla, que no se quema Mantequita caliente, que no se quema Mantequita caliente, que no se quema Mantequita caliente que no se quema Enciendete candela, fría de cebolla Que mi vida he visto con un beso Enciendete candela, fría de cebolla Que mi vida he visto con un beso Mi mamita yita Cuida con la criatura Inca, Inca, Inca Ella quiere mamar Inca, Inca Y basura su mamá Mi mamita yita Cuida con la criatura Inca, Inca, Inca Reynarda quiere mamar Inca, Inca Y basura su mamá ¡Nos se quema! ¡Nos se quema! ¡Nos se quema! ¡Nos se quema! Mantequita caliente, que no se quema